Hay una tradición de Semana Santa que en Cusco se guarda a pesar del paso del tiempo. Es el Jampir Anticuy, una feria de plantas y hierbas nativas y silvestres, que según las personas que las ofrecen generalmente campesinos, en los días de Semana Santa adquieren poderes curativos para diversas enfermedades que la gente las compra para las dolencias y para todo el año. Las medicinas, todo, todas las hierbas, recogemos y vendemos. ¿Llevan también para diferentes males? Sí. ¿Por ejemplo, para qué males? Para dolor de huesos, para el mal de corazón, para dolor de huesos son estos. ¿Qué señales? Estos es maicha, marco, romero, eucalipto, maicha, es un pez para dolor de huesos. ¿Verdad? Es hierbitzón, mates, es hierbitzón, cáncer, para golpes, para torceduras, para riñón, para todo el pez. Y justamente en el Viernes Santo es cuando están benditos estos. Desde hoy día empieza, pez. Sí, jueves antes y viernes antes. Pues se compran la mayoría para el baño, para tomar, para tres meses, para un año, así se compra. Hacerlo secar en la sombra, entonces de cien es para usarlo cuando uno lo necesita. Sí, y en el Viernes Santo se dice que todas estas plantas el Señor ha bendecido. Sí, ha bendecido, así dicen, ¿no? Según la costumbre, y debe ser así. Porque si uno todo lo, cualquier cosa lo haces con fe, todo sale bien. Sí. Sobre todo en estos días con mucha fe. Así es, así es, señor Gallegos. Gracias. 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 Gracias.